Pues bueno, vamos a continuar con nuestro itinerario. Como les decía, esta va a ser la primera sesión de geografía física. Nos vamos a ir moviendo en un concepto que se llama geosistemas. Y esto ya manera de introducción. Y hace referencia a este término al conjunto de entidades bióticas y abióticas. En los que se va de alguna manera a dividir el espacio geográfico. Entonces, en esta primera sesión nos vamos a ir a la parte del geosistema, la litósfera y la hidrósfera. Vamos a dejar un poco de lado la parte de la atmósfera. Porque no viene en el temario, lo cual a mí me parece un tanto raro, la verdad. Y dentro de ocho días nos vamos con la biosfera. Y cerraríamos más o menos el curso de geografía con la parte de la sociedad. ¿Sale? Entonces, es importante moverse por ahí porque ahí se dan las interrelaciones que originan los cambios que van caracterizando al espacio geográfico. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué me propongo en la sesión de ahorita? Pues que conozcamos los principales aspectos de los componentes de la Tierra, su influencia en el desarrollo del relieve y los cambios que suceden en la superficie. También, bueno, vamos a enfocarnos en un tema que resulta bastante familiar, sobre todo en partes como Oaxaca, Ciudad de México, que son los sismos, las actividades volcánicas. Esto es muy importante porque la conformación natural del país está delineada por esos fenómenos. Algo que también me parece relevante poner es el agua. Vamos a acercarnos un poco a lo que es el agua, la diferencia entre lo que es aguas continentales, aguas oceánicas, el porcentaje que tenemos, la agua dulce y algunos fenómenos que ahí aparecen. ¿Sale? Y, bueno, aquí va algo de talacha porque es una cuestión que también está muy presente en el examen y es la ubicación geográfica de los relieves, los ríos, los lagos y las lagunas. ¿Vale? Eso, tómenlo muy en cuenta, ni modo, me voy a la antigüita, traten de hacer sus mapas porque ahí es en donde van a visualizar esos datos. Y esos datos, para bien o para mal, están presentes en el examen. Por lo menos hay un reactivo que les dicen en qué región, en qué país se localiza el río Amazonas, ¿no? Y además va capciosa porque ponen, es un río que es como límite entre tales países, ¿no? Entonces, no nada más es hacerlo como quizá nos enseñaron en educación básica, sino vincular algunas características, ¿no? Pero sí es importante el mapa. En este caso, pues, bueno, vamos a ver qué es un río, qué es un lago, mostrar de manera general dónde están los principales cuerpos de agua. Pero ya en casa ustedes tienen que precisar un poco más. Me parece que en el manual les dejé una tabla en donde están localizados los ríos, los lagos y no solamente eso, también lo que es el relieve, ¿vale? Entonces, ahí, pónganse trucha, como diría mi mamá. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? No, pero no. No, bueno, muy bien. Entonces, comenzamos con lo básico, ¿no? Que es una tradición que se viene desde primaria, ¿no? ¿Cuál es el papel? O, sí, el lugar que tiene el planeta Tierra en el sistema solar, como ustedes sabrán, es un cuerpo celeste que está en el tercer lugar en el sistema solar, o sea, que antes de él está Mercurio y Venus, y es un planeta bastante dinámico. De hecho, y eso ya se había asomado un poco en la sesión pasada. Es bastante dinámico porque tiene diferentes movimientos. La sesión pasada, con muchos horarios, tocamos el de rotación y ahora vamos a ver un poco qué onda con el de traslación. Sale que es este curso que tiene el planeta alrededor del Sol, que tarda 365 días aproximadamente en darse, y que además va a tener como consecuencia los cambios estacionales. ¿Vale? La velocidad en la que se da este curso, este movimiento, es aproximadamente 107 mil kilómetros por hora. Y dependiendo del punto, el que está el planeta en la órbita elíptica, es la estación que entra y sale. Por ejemplo, el 21 de marzo, que es cuando más menos, acontece el equinoccio de primavera, da pie al final del invierno y al inicio de esa estación. Luego tenemos en junio el solsticio de verano. Luego por ahí tenemos el equinoccio de otoño, que se va en septiembre, o sea que apenas andamos en esa tercera estación. Y a finales de diciembre, prácticamente por ahí de la tercera semana, viene el solsticio de invierno. Esto antes del calentamiento global, pues estaba más definido. Por lo menos yo recuerdo de niño, por ahí de los años 90, y eso que estaba el calentamiento global, que estaba más marcado el cambio estacional. Seguramente la gente que es mayor que yo, recordará en su infancia, en su juventud, que estaba mucho más claro. Con el pasar de los años, y sobre todo a medida que el impacto de estos fenómenos causados por la contaminación se hacen más fuertes, los cambios estacionales son más difíciles de delimitar. Y tenemos un verdadero desmadre. Que bueno, tiene implicaciones en todos los ámbitos habidos y por haber, ¿no? Entonces, fíjense, comenzamos un tanto apocalípticos el día. ¿Dudas respecto al movimiento de traslación y cuál es su importancia? ¿Quién flujo tiene el interior del planeta Tierra? No, profe. No, profe. Bien, entonces comenzamos con lo que es el otro, que es el movimiento de rotación, que ese ya lo vamos conociendo y está más familiar, que es cuando la Tierra gira sobre su propio eje y que tiene una duración de 24 horas, que es lo que genera que se trata de hacer una esquematización del tiempo, ¿no? Los usos horarios y también es lo que genera la impresión de que es el cielo el que gira alrededor de nuestro planeta. Lo que dio pie en la antigüedad a la teoría geocéntrica, es decir, que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra, que la Tierra era un cuerpo inamovible. Que bueno, ya vimos que no es así. Llegó un tal Nicolás Copérnico en el siglo XVI y rompe con esa teoría y propone el modelo del docente. ¿Sale? Otra cuestión que también es importante con el movimiento de rotación es que genera las corrientes marinas, de lo cual se los voy a hablar en un ratito. ¿Vale? ¿Y qué más vamos a tener respecto al movimiento de rotación? ¿Dónde las horas? ¿El efecto de día y noche? ¿Vale? La, el giro que sale de oeste a este. Y bueno, creo que ya. Ah, también las corrientes de aire. Es muy importante también en este momento. ¿Duras hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí, perdón? No. Muy bien. Gracias, chicas. Eduardo, Edgar, perdón. ¿Tienes por ahí alguna duda? No, todavía muchas gracias. Bueno. Ay, ¿por qué no los escucho tan chiquitos? No sé si es mi, mis audífonos. Bueno, pasamos a lo que sigue. Y nos vamos con la estructura del planeta. No sé si se acuerdan de esas paletas que antes venía, 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 venía zonbrix, que en el centro tenían chicle y había varias capas. No sé si recuerdan de esas paletas. No sé si recuerdan de esas paletas. Y la parte beta del planeta. Bueno, es que es una paleta. El manto que va a estar dividido en dos. El manto inferior y manto superior. Y la corteza terrestre, que es en donde están las plataformas continentales, ¿no? O sea, cada una de esas partes tiene características propias. Por ejemplo, la litósfera es rígida. Pero abajo de ahí está la astenosfera, que es un espacio en el que está completamente fundido por las altas temperaturas y que tiene bastante plasticidad, ¿no? Entonces, a pesar de que la litósfera es rígida, ya aquí vamos notando por qué los sismos se llegan a sentir, ¿no? También por aquí está la zona de subducción, que es la que va a hacer que desaparezca material y emerja nuevo. Y bueno, todo esto va a incidir en las modificaciones en la corteza terrestre. De ahí que a lo largo de la propia evolución del planeta, las plataformas continentales no sean las mismas. Y ya en el fondo, pues bueno, tenemos espacios como la mesósfera, que es un poco más rígido, y el núcleo. Aquí se ven un poco las profundidades. Entonces, bueno, con esto se descarta la teoría que planteaba Julio Verne en el viaje al centro de la Tierra, de que es una tierra hueca. Y la verdad es que no. Estaría padre, ¿no? Está buena esa novela. ¿Dudas respecto a cómo está estructurada el planeta? ¿No? Bueno. Vamos con, ya vimos que es un cuerpo celeste bastante inquieto, entonces van a haber muchos cambios. ¿Vale? Y los cambios que se van a dar en la superficie terrestre, van a explicarse a través de dos teorías, que se complementan, la deriva continental y la tectónica global. La deriva continental es algo así como la historia de las placas tectónicas. Es decir, que a través del curso de las diferentes eras geológicas, la superficie terrestre ha sufrido una serie de transformaciones. Dichas transformaciones van a darse a raíz del movimiento de las placas tectónicas. Y esto, bueno, es un reflejo del dinamismo que tiene el planeta. Evidencias empíricas que tenemos de ello, es decir, objetivas, palpables, es el hecho que en la cima de las montañas se encuentren fósiles y animales marinos. Eso que implica que la punta de esa montaña, en algún momento de la historia de la Tierra, fue parte del hecho marino. ¿No? Ahí la paleontología y la geología hacen migas para explicar las cosas. Y nos habla que la situación ha cambiado. Espacios que en otro momento fueron valles de climas templados, por ejemplo, el Sahara, hoy son desiertos. Regiones que ahorita están o forman parte de la masa continental, pensamos en la península de Baja California. Por estas transformaciones, en un futuro muy a largo plazo, van a separarse y se van a conformar como islas. Es decir, que ahorita como concebimos los continentes, van a ir cambiando, así como sucedió antes. ¿Se acuerdan de Pangea? Es muy famosa Pangea. No, no se acuerdan de Pangea. Incluso aquí la tengo en la presentación. Ay, no te escuché, Edgar. Según esto, todos los continentes estaban unidos. Ajá, exactamente. Exactamente, exactamente, exactamente. Y bueno, estaban así hace unas cuantas decenas de millones de años en la época de los dinosaurios, ¿no? Entonces, después de cierto periodo geológico, esa masa continental se va a ir esparciendo hasta llegar a lo que es hoy, ¿no? Y como les decía, ese curso va a seguir. Entonces, tenemos la deriva continental, que MaxMend nos explica eso. Y por otra parte está la tectónica global. Que es la teoría que explica cómo está conformada en actualidad las placas tectónicas, cuáles son y qué interacción tienen. Y que dicha interacción, pues bueno, parte de las capas de roca caliente y maleable que encuentran en el interior del planeta. Y en relación a eso, pues bueno, aquí están conformadas las placas tectónicas en la actualidad. Sobre este punto, vale la pena identificarlas, sobre todo tomando como punto de referencia el país. O sea, sobre todo porque llegan a haber preguntas en donde dicen, placas tectónicas que están en el territorio mexicano. Bueno, aquí tenemos un poco el Caribe, Cocos, Norteamericana. Y no aparece aquí, pero también muy importante la de Rivera. ¿Sale? Y si nos ponemos finos, el Pacífico. Y ahí, bueno, vamos a ir ubicando en donde están todas las demás. Pero también hay que tomar en cuenta los tipos de interacciones que hay. Estas flechistas que aparecen aquí, remarcan que la interacción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana es de subducción. O sea, le perdón, es convergente. Cuando se están separando, por ejemplo, esta parte entre Nazca y el Pacífico es divergente. Y cuando están casi juntas, se ve que son transformantes. Así como si estuvieran metiéndose una abajo del otro. Entonces, vean la flechita. Cuando se encuentran de frente como dos trenes, son convergentes. Cuando están haciendo así, son transformantes. Y cuando se separan, son divergentes. Aquí está un poco más claro. Bueno, ahí se equivocaron. O sea, lo más no es transcurrente como tal, es transformante. Y noten los efectos. Por ejemplo, aquí en la convergente tenemos pérdida de material. En la divergente sale nuevo material. Continental. Y en el transformante, como se está metiendo, como si fuera una especie como de pijamada, va a dar pie a la formación de montañas. Entonces, a esta zona en donde se sume el territorio, el material continental, va a ser conocida como zona de subducción. Y las zonas de subducción, por ejemplo, como la que tenemos aquí en México, justo aquí, la que provoca que hayan masismos. Entonces, tienen dudas sobre las placas tectónicas, cuál es el tipo de interacción que hay y algunas consecuencias que resultan de esto. Fácil, ¿no? Fácil, fácil, fácil. Ahora, consecuencia de esto, vemos que la superficie de la Tierra es también un paisaje muy complejo. Y va a dar como resultado la formación de los relieves. Los relieves son los cambios producidos por la dinámica del planeta terrestre. O sea, por esta interacción. ¿Sale? Y eso va a dar pie a que el suelo o el espacio geográfico tenga una configuración muy específica. Aquí es cuando involucramos la tercera coordenada geográfica, que es la altitud. ¿Sale? El relieve lo vamos a poder apreciar en distintas formas y tamaños, tanto en los continentes como en los océanos. A los relieves también se les llega a conocer como accidentes geográficos. Y en el plano continental, es decir, en el plano terrestre, tenemos depresión absoluta, llanuras, mesetas, depresiones relativas que están entre las mesetas y las montañas, y las montañas. En el caso del relieve marino, está la plataforma continental. Ojo, porque ahí llega a ser pregunta de examen. Ahí es en donde se desarrollan las principales actividades económicas que se dan en los océanos. Pesca y extracción de minerales. Luego tenemos el talud continental, que es como una especie de depresión. La llanura abisal, que a mayor profundidad encontramos espacios planos. A las montañas que hay en el interior de los océanos, se les van a conocer como dorsales oceánicas. Y digamos que los abismos, por así decirlo, que están al interior de los océanos, que es el punto más profundo hasta donde conocemos, porque se dice que hay más. Imagínense, solamente hemos explorado el 15% de los océanos. Sabemos más del espacio y creo que ya hasta podemos desviar planetas que lo que hay en el fondo de los mares, ¿no? Entonces, hasta donde sabemos, la profundidad que hemos llegado es de 11.000 metros. Pero insisto, no es la total. Puede haber mucho más. A ver qué se da en los siguientes años, con las exploraciones. ¿Sale? Muy poco, ¿no? ¿Mande? Haber explorado hasta 11 kilómetros es muy poco. Pues sí, pero ahora sí que hasta ahí nos da la tecnología. Sí. O sea, es impresionante. Sí, y ve tú a saber qué se puede encontrar ahí. Hay una imagen, híjole, no sé si la conservé, lo tengo que ver en mis archivos, pero es una imagen que me gusta mucho, en donde va explicando qué encuentras en cada nivel de profundidad de los océanos. Y dice que después de los 11.000, uno ya no se sabe nada. Entonces, vayan ustedes a ver qué se podría encontrar, qué formas de vida ahí podrían existir. No sé, a mí me resulta fascinante y muy atractivo. Capaz de que ahí se adaptó el megalodón, por ejemplo, ¿no? ¿Quién sabe qué? ¿Mande? ¿Quién sabe qué hay en la mera, mera profundidad? Sí, fíjate. A mí me resulta fascinante y bueno, da pie a muchas fantasías biológicas. Bueno, vamos a centrarnos en aquellos relieves que son importantes para el ser humano. Aquí tenemos en un primer plano las llanuras, que son tierras bajas que están a nivel de mar o no sobrepasan los 500 metros sobre el nivel del mar. Son espacios amplios, anchos, que en el que se puede, son de fácil acceso. La mayoría de esas planicias tienen un clima templado, entonces son fértiles, lo cual implica que el relieve es muy ocupado por el hombre para sentarse y para desarrollar actividades como la agricultura principalmente y la ganadería. Es el espacio que encuentran más población por todos estos factores. Y aquí vamos a ver que ustedes deben de ubicar las principales llanuras, tanto que hay en el mundo como en México y de preferencia háganlo en un mapa. ¿Sale? Yo ya les hice la mitad de la tarea porque en el manual de geografía que les compartí hay una lista de las llanuras y el país y región en el que están. Y hay una tablita que les echo la mano en eso. Pero, bueno, es importante que ustedes lo ubiquen en un mapa porque también es necesario que identifiquen a qué país pertenece o por dónde atraviesa, ya que eso puede llegar a ser pregunta de examen. Y, por supuesto, tampoco no es hacerlo enciclopédico, es ubicar las principales llanuras, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Algo que también es clave aquí en geografía es que este tipo de datos que resultan ser preguntas del examen, tenemos que verlos en dos planos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y eso se da con otros indicativos, por ejemplo, población, características de la población, qué tan vieja, qué tan joven es, recursos naturales, zonas climáticas. Todo eso lo vamos a ver en dos ámbitos, porque recordarán que geografía en el examen de la UNAM está fusionando en realidad dos materias, geografía del mundo y geografía de México. Entonces, por eso tenemos que hacer esa doble perspectiva. Pero bueno, al final son datos sí talachudos, pero no exorbitantes. Y les digo, si lo vemos de manera visual y conectamos la parte del espacio con lo económico, lo social e incluso lo político, va a resultar mucho más fácil. No recomiendo que apliquen lo que en su momento en la primaria alguno de nosotros nos enseñaron con el rubio de las capitales. Entonces, si ustedes aprenden así el relieve, las montañas, los ríos, los lagos, las corrientes marines, cualquier otro tema que tenga que ver con cifras aquí en geografía, pues no la van a pasar bien y va a ser demasiado trabajo. Entonces, ahí apelo a que sean más estratégicos e integrales, porque de esta manera también pueden matar varios reptivos de un solo tipo. ¿Vale? Y bueno, es mucho más sencillo. Mucho, 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 mucho más. Más sencillo. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno, entonces vamos con las mesetas, que es el segundo relieve en importancia. Es una especie de llano elevado. ¿Sabes? Es como una especie de casuela invertida, que va a tener una altitud de entre los 500 metros y los 2,500 metros sobre el nivel del mar. Además de encontrar valles estrechos y profundos que generan ciertos desniveles, caen en el Valle de México. Al estar en una meseta tenemos presente ese tipo de espacios, tienen usualmente un clima seco y da por consecuencia que se generen pastizales. Entonces, aquí la meseta va a tener como principal actividad económica la ganadería. No da gratis España, Inglaterra, que tienen grandes mesetas en su territorio, explotan esa actividad, sobre todo las ovejas, que es un tipo de ganado que puede aguantar climas secos. Vean nada más esta fotografía. No se ve muy pintoresco que digamos en relación a la llanura, que es un poco más templado, más padre. Aquí no. Las mesetas también van a ser conocidas como altiplanices o altiplanos y la mayoría va a tener las características que acabo de mencionar, excepto México. México hasta en su geografía resulta ser un tanto contradictorio porque las principales mesetas que hay en el país, el altiplano mexicano que está entre lo que es Durango y Coahuila y el altiplano central o meseta de la Nahuac, que es lo que hoy es el centro del país, es decir, pasando la Sierra Madre Oriental en Veracruz y yéndote hacia Ciudad de México y llegando casi hasta Michoacán, todo eso es el altiplano central o meseta de la Nahuac. Así que sí, la Ciudad de México está enclavada justo en el centro de esa meseta y si ustedes han hecho ese recorrido más menos, por lo menos de Veracruz, Puebla, México, van a darse cuenta que sí, el territorio es agreste medio montaños o porque además sobre esa meseta está atravesado por montañas y cordilleras. La Ciudad de México no es la excepción, alrededor de la ciudad, como si fuera una especie de muralla, pues tiene sus propias cordilleras, sus propias sierras, ¿no? la de la Jusco, la de Santa Catarina, la de, ay, la que está en el norte que se me fue el nombre, Chichiquite, y bueno, por ahí se atraviesan otras tantas, ¿no? pero el clima lo que voy es que es templado y si ustedes hacen una revisión histórica, eso es algo muy padre, resulta que por los ríos que atravesaban este espacio y bueno, alguno que otro que todavía sigue por ahí, pues se dio como principal actividad económica la agricultura. hasta hace no mucho tiempo en el en el altiplano central se explotaba enormemente el cultivo de maíz, frijol, calabaza, bueno, ahí adelante llegaron el azúcar, por ejemplo, el trigo, el arroz y con eso, bueno, se contrasta lo que usualmente se ven las mesetas, es algo muy interesante de de lo que es el relieve mexicano, sale y bueno, no de a gratis en el periodo prehispánico y hasta la fecha este punto sigue siendo de los más poblados y no es tan de fácil acceso, no te sé cómo está el asunto, no es tan fácil acceso y bueno, eso ayuda a entender algunos problemas que suceden los que vivimos en Ciudad de México y sus alrededores, sale, pero es interesante. Dudas hasta aquí ahora nos vamos con el tercer relieve que es el menos habitado por el ser humano que bueno, se entiende por qué, las montañas. Sale, las montañas van a ser áreas inclinadas con una fuerte pendiente que van a oscilar entre los 2.500 metros sobre el nivel del mar y los casi 9.000 si tomamos en cuenta al Everest como el punto más con mayor altitud del planeta. Sale, a la agrupación de estas montañas que van a ir de lo seco a lo frío dependiendo del clima, de hecho tienen un clima específico que es la región de montaña, pues va a llevar a que sea no solamente el menos habitado, sino que tenga elementos económicos específicos, ¿no? En conjunto de estos, estas cumpres se les va a conocer como cordilleras o sierras, sierras específicamente en lo que es México y España. Sale, hay tres tipos de montañas, las de plegamento, las de falla y las de volcánica. Y por su altitud también se pueden dividir en baja montaña que son aquellas que no superan los diez mil, los dos mil quinientos, no mentira, los tres mil quinientos metros sobre el nivel del mar hasta la alta montaña, ¿no? Que bueno, aquí en México somos bien genéricos, no todo lo decimos cero, hasta el poco. Ahora, ¿qué actividades económicas van a a desarrollarse en la montaña? ¿Turismo? El turismo, sí. El senderismo que está muy de moda, ¿no? Pero hay unos más importantes. Y esa es una actividad que ha hecho que pues México en teoría sea un país rico. Al ser una nación con muchas montañas y cordilleras, pues hace que Minerales. Exactamente. La principal actividad económica de este relieve va a ser la minería. Acuérdense, el Señor de los Anillos, el Hobbit. ¿Sale? Y en menor medida la cría de algunas especies de ganada especializadas o, perdón, adaptadas a este tipo de ambientes, por ejemplo, cabras, borregos. entre otros camellos, también llamas, acuérdense de los silcas. Entre otros. ¿Sale? ¿Sale? ¿Vale? Y bueno, aquí, otra vez, viene el mismo tip, ubicar las principales cordilleras que hay en el mundo y en México y localizar en qué regiones están. Porque si llegan a haber preguntas del examen sobre este tipo. Continuando con los efectos de los movimientos de las placas septónicas y todo ese petorreo, pues nos vamos con algo que forma parte de la cotidianidad de los mexicanos, sobre todo de aquellos que vivimos en Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima y muy esporádicamente del otro lado, Puebla, Veracruz, pues son los sismos. ¿Sale? Los sismos definidos como un movimiento telúrico que va a tener su origen en el rompimiento repertino de la cubierta rígida del planeta, es decir, de la corteza terrestre, o sea, que hay esa ruptura que genera una liberación de energía que va a impactar en la superficie. todo el tiempo obtiene entre las características que vamos a citar del sismo es el hecho de que el punto en donde se origina ese sismo va a ser llamado como foco o hipocentro y va a estar situado debajo de la superficie terrestre a unos pocos kilómetros, ¿sale? Es decir, a máximo 700 kilómetros de profundidad. Ahí es en donde pudiera originarse el sismo. El epicentro que es lo que más bien nos dicen es la proyección del foco al nivel de la tierra. Digamos que sería más o menos así. Un segundito, saco mi plumita mágica virtual. Este punto que estoy señalando sería el hipocentro y lo que nos dan que es esta proyección a la superficie terrestre que sería este punto sería el hipocentro perdón el epicentro y desde ahí la liberación de energía se va a ir. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que un sismo se sienta o no se sienta fuerte? Una es la cercanía a lugares donde se fluctúa y dos el tipo de suelo. Por eso, si nos vamos hacia áreas como el Valle de México, hay lugares donde un sismo se siente distinto a otro. Por ejemplo, en zonas como Ciudad Universitaria y sus alrededores, al estar en un suelo volcánico, da como consecuencia que no se sienta tanto porque esa dureza del suelo digamos que contiene esa fuerza. Si nos vamos a otro punto, por ejemplo, Xochimilco, Tlagua, Quistapalapa, la Roma, la Narvarte, la Colonia Obrera, el mismo centro del país, es decir, espacios que son de un suelo más ay, se me fue la palabra, vaya, que no es tan rígido, pues, la fuerza se va a multiplicar y entonces, híjole, hace que uno de pronto se vuelva religioso, ¿no? Ahora, contra lo que se supone, los sismos no se pueden predecir, no pasan en meses específicos, si nosotros andamos todos paniqueados porque septiembre, septiembre y el 19 de septiembre tantas veces, es porque no nos abrimos un poco más y no incorporamos otros datos, ¿no? Ya estoy sonando como a... Es decir, no checamos las estadísticas y además mucho tiene que ver con la apelación a la memoria y el simbolismo que tiene el mes y las fechas y sobre todo el impacto que ha tenido en nuestro imaginario los sismos que se han dado en septiembre pero no ha sido el mes más recurrente en sismos ni siquiera de los más fuertes bueno, el más fuerte se ocurre en en septiembre, ¿no? pero si nos vamos a sobrehacer la dispersión de sismos fuertes han ocurrido en otros meses pero bueno, ahí también tiene que ver el impacto mediático y que todo eso va condicionando nuestra manera de entender la realidad, ¿no? pero bueno, afortunadamente la ciencia dice otra cosa de hecho hasta el momento el mes en donde los temblores llegan a ser más constantes no es en septiembre es en diciembre por ahí había un artículo que me encontré en la página del Instituto de Divulgación de la Ciencia de la UNAM que más o menos explicaba eso ahora, ¿cómo vamos a clasificar los sismos? ¿cómo se les ocurre que vamos a clasificar esto? por la magnitud por la magnitud muy bien esa es una perfecto ¿y cuál sería la otra categoría que ocuparíamos o el otro criterio? por el daño que ocasionan no ahí iría con la magnitud la más bien sería la intensidad la intensidad se mide a partir del daño que ocasiona la magnitud es la fuerza como tal bueno si nos vamos por la magnitud tenemos tres tipos de sismos los microsismos son los más frecuentes que son que tienen muy baja la intensidad magnitud va desde los cero grados hasta los 3.9 aquí también mucho tiene que ver el espacio puedo sentir un sismo fuerte de tres grados pero si estoy cerca del epicentro ¿sale? luego tenemos los sismos como tales que son entre tres cuatro grados y cinco y el último que son los macrosismos que son de seis cinco punto grados para adelante ¿sale? el sismo más fuerte que se tiene noticias es el que ocurrió en San Francisco en 1905 que dejó el puente creo que es el Golden Gate creo que sí dejó el Golden Gate hecho como lazo de tender ropa todo torcido es el sismo más fuerte que se ha tenido hasta el que se tenga noticias ¿sabes de cuánto fue? sí de 9.1 órale sí sí estuvo cañón sí fue de de 9.1 y la escala Richter llega hasta 10 entonces imagínense porque también los sismos se dan por el efecto por la actividad volcánica imagínense que un súper volcán como el que está en el Valle Yellowstone que de hecho toda esa área es un súper volcán según los científicos hace erupción va a generar un sismo que proyectan ahí habría que ver qué tan cierto sea porque pudieran proyectar una magnitud de 12 grados imagínense un sismo de 12 grados y aparte tomar en cuenta que cada grado que pasa aumenta de manera exponencial la intensidad exactamente y otra vez involucramos también el tipo de relieve y de suelo no no imagino el relajo que que se aventarían ¿no? pensando en actividad volcánica si en algún momento el popo llega a hacer erupción habría que ver de cuánto sería el sismo esperemos que no no esperemos que no la ciudad de México ahí sí pasaría una mejor vida ¿no? de hecho yo estaba viendo un documental el fin de semana pasado sobre creo que era Cerro Chitla o algo así se llama se supone que había una cultura la la Cuicuilca que ese que ese volcán hizo erupción y pues se llamaba sí sí y eso fue hace 1200 años antes de nuestra era de hecho creo que por ahí está tu escuela ¿no? está al lado y está justo al lado de Cuicuilco de donde se ven sí y el volcán de Chitla está sobre Tlalpan justo en la serranía del Ajusco en el pico del águila y gracias a esa erupción volcánica es que toda esa zona hasta casi llegando a Coyacán tenga suelo volcánico ciudad universitaria está sobre una de las zonas que afectó se erupción imagínense imagínense que que grueso ¿no? y bueno en la Ciudad de México se cuenta que hay alrededor de 35 volcanes pero por fortuna todos están apagados bueno pero el popo no está apagado no pero ese lo tenemos hasta Puebla o sea no está tan cerca sería un problema si tuviéramos un volcán no sé como si un volcán activo en Xochimil con el Palta ahí sí sería una bronquísima bueno es algo muy interesante dato cultural también las principales zonas de actividad sísmica están en la parte en donde las placas tectónicas rozan es decir son como en los límites de las placas tectónicas y ahí hay un tip eso nos permite identificar dónde están las zonas con mayor actividad me voy a regresar un poquito a ese mapa para que chequen aquí les digo coincide 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 Haití por ejemplo tiene broncas porque está muy cerca de un íntimo a placa tectónica otro tanto sucede con Costa Rica Perú donde también llega a temblar mucho Panamá la selva del Darien una cuestión más pues es aquí en Sudamérica y en algunos casos también se emprendió con actividades volcánicas por ejemplo acá la parte del Mediterráneo Grecia el sur de Italia Turquía por ejemplo en esta parte de África las Canarias ya no hablamos de Japón Japón también está muy cerca de los límites de placas tectónicas no da gratis esta zona de lo que es Oceanía tiembla mucho y hay muchos volcanes ¿no? entonces ahí se comproba lo que les decía en un principio ¿no? salí ¿vale? dudas con los sismos las pampas están buenas pueden checar y nos vamos con las volcanes que de igual manera es un fenómeno que se origina por el movimiento de las placas tectónicas estas chocan entre sí van a fundar magma magma que sale en estas chimeneas naturales lo cual va a liberar parte de la corteza lavas cenizas bombas entre otras cosas ¿sale? beneficios de la actividad volcánica pues bueno vamos a tener áreas afectivos turísticos ya estábamos hablando ahí del montañismo el senderismo eh su los minerales que van a que va a exhalar y que va a expulsar van a servir para hacer más fértiles los suelos que están a sus alrededores si ustedes han viajado cerca del popo van a notar que hay muchos campos de maíz muchos 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 ¿no? eh los minerales y los diamantes se forman por la acción volcánica altas temperaturas eso es está está brutal eh son una fuente de energía geotérmica geotérmica que bueno eso va a ser gracias al calor del suelo y eh pues bueno no es recomendable estar cerca de un volcán si no pregunten a los de Pompeya se los comió el volcán también literal ¿no? los sumergió en lava nos vamos con las zonas volcánicas tanto de México como del mundo y tenemos este bonito mar aquí de aquí se da el círculo de fuego del pacífico y por aquí está el círculo de fuego del atlántico ¿no? que bueno tampoco no es no es tanto pero sí lo suficiente como para decir ah caray y bueno este fenómeno pues se han hecho muchas muchas películas por ahí vi un documental hace muchos años lo tendría que buscar y ver qué tan fiable es sea del history pero era de las buenas épocas del history no de las de ahorita en donde explicaban cuáles eran los posibles riesgos que tenía la ciudad de México y cuáles podrían hacerla colapsar y uno de ellos era justo estar cerca de bueno más de no estar en una zona volcánica entonces hablé del popo en Isla Cigua creo que en Isla Cigua también está activo y no sé si otros volcanes que están en el estado de México estén así activos no entonces es algo muy 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 interesante dudas preguntas comentarios no ninguna bien ahora cerramos esta parte con los minerales que va a ser un cuerpo producido por procesos naturales va a ser un cuerpo inorgánico eso es algo muy importante como características principales van a tener una composición química característica y una estructura cristalina que generalmente pues bueno va a estar presente en formas o contornos geométricos unos más raritos que otros la clasificación de los minerales los vamos a hacer de acuerdo con su uso vamos a tener tres tipos de minerales los ornamentales o preciosos oro plata platino bueno el rodeo y el paladio no tanto pero si las piedras preciosas los diamantes etc 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 y bueno también ahí pudiéramos este incorporar el ámbar el jade que tienen cierto valor y que están utilizados para hacer joyas principalmente por eso se llaman metales preciosos u ornamentales aunque bueno algunos de ellos tienen también capacidades para hacer otras cosas por ejemplo el oro es un buen conductor eléctrico pero imagínense hacer este cables con fibras de oro estaría carísimo ¿no? ahí apelo a que tengan a que vinculenlo con química y física ¿no? ahora tenemos los metales industriales que son muchos vámonos por los más importantes aluminio hierro azufre carbón mármol calcio plomo mercurio bromo litio coltán salen y que bueno como su nombre le indica su principal propósito es la actividad industrial generar materiales y por último tenemos los energéticos el petróleo que en realidad es carbón el carbón mineral el gas el uranio bueno aquí habría que agregarle también la electricidad ¿sale? entonces bueno aquí el examen se pone un poco incómodo porque les piden que ubiquen los primeros productores de esos minerales a nivel mundial y en el caso de México ¿cuáles son los estados que producen X, Y en minerales ¿no? bueno México por lo menos tenemos la plata que seguimos siendo principales productores desde el siglo XVI y bueno por ahí está el oro ¿no? acá se cobra en Chile y bueno ahí pueden verlo en la gráfica este mapa es hermoso también manual viene eso pero trate de identificar identificarlo en un mapa solamente los tres los tres primeros productores de los minerales más importantes porque si no caerían en la trampa de la talacha donde luego la UNAM si se pasa de lanza es que les preguntan sobre el coltán y sobre lo que es el litio si ya me topé con una pregunta que tiene que ver con el litio ok entonces les preguntan sobre cuál y cuál sí sobre el coltán el país productor del coltán o los llegan a vincular incluso hasta conflictos bélicos país que por el coltán llega a tener conflictos bélicos bueno entonces el Congo ahí hay que tener mucha atención con la lectura que más que más que más que más que más que más por ahí y bueno el litio el litio si les llegan a preguntar del litio me parece que China y no estoy cancelando del coltán ¿cuál es? el Congo ¿Congo? ¿Congo belga? sí el ex Congo belga la República del Congo ajá ¿cuál es el Congo? y bueno aquí está la producción los metales en México y esto por ejemplo nos llega a dar un antecedente de lo que es la última parte que son elementos económicos del país bueno aspectos económicos del país ¿vale? vale bueno ahora nos vamos con el agua el agua pues bueno va a ser un compuesto químico que va a ser fundamental ¿Puedo regresar al anterior? ah claro claro perdón nada más este de la plata según yo debe ser al norte del país en Zacatecas Zacatecas de verdad sí por Fresnillo exacto sí Aje Aje de la plata de la plata ajá ¿verdad? sí A-U es oro A-U es oro ok listo gracias así es así es aquí es para este ¿cómo se llama? para que repasen química va a quedar y está desactualizado este mapa porque me hace falta el delito creo que ahí estamos en tercer lugar mira la verdad es que la naturaleza soportó muy buena onda con México pero algo no está fallando algo está fallando pero bueno pasamos a lo que sigue que es la parte del agua como les decía va a ser un compuesto químico fundamental para la vida en la tierra entre los roles que juega el agua pues es un solvente natural un conductor eléctrico regula el clima y a través de las lluvias limpia por así decirlo el entorno natural en cuanto al ser humano el agua tiene los siguientes aspectos salen va a servir para la ganadería borraje para la industria por ahí el museo de ciencias universum tiene una sala que se llama este reciclando de r3 creo que se llama en mis tiempos así se llamaba ahora quién sabe si siga pero estaba muy padre porque decía qué cantidad de agua se necesitaba para producir diferentes productos y venía desde un kilo de carne hasta un pantalón de mezclilla y es brutal la cantidad entonces vemos por ejemplo que la escasez de agua no parte tanto por los malos hábitos de las personas sino por la acción industrial y fíjense eso no se toca bueno también para el agrario los canales de riego la minería con eso de estar ahí ahí se me fue el nombre drenando los túneles y también la contaminación que sigue ocupada a través de la minería tenemos que el agua es una fuerza motriz que va a ser ocupada para producir electricidad y bueno lo tenemos como un elemento recreativo no da gratis el turismo en las costas en las playas incluso ir a los balnearios pues resulta ser una de las actividades económicas más redituables ¿no? un país que tiene costas y más como las de México blindas playas pues ahí ya se está forrando el dinero y por último pues para la población ¿no? se cubre necesidades básicas alimentación hidratación entre otras limpieza es un problema en esto del agua ¿sale? comentarios dudas acerca del agua y su rol ¿no? ahora nos vamos a un tema que lo que lo checamos desde primaria y que incluso hasta aparece en la publicidad de algunos refrescos el ciclo hidrológico ciclo hidrológico que de alguna manera da pie a un montón de fenómenos entre ellos la el origen de los ríos y que va a involucrar los tres estados de la materia a mí me gustó mucho este mapa está bastante padre incorpora todas las fases de el ciclo hidrológico me parece que esto ya más menos lo tenemos más que masticados no va a detener mucho solamente ubicar en qué parte se está dando el estado de la materia ¿no? o sea por ejemplo cuando hablamos de la fusión es cuando estamos pasando de líquido o solidificación también le llaman así del líquido a sólido el escurrimiento del sólido a líquido y por ejemplo el escurrimiento de los hielos de las cimas de las montañas es lo que va a dar origen a los ríos ¿sale? entonces este mapa sí está buenísimo esta presentación está en el material familiar y bueno ayuda bastante ¿dudas hasta aquí? no, no fácil ¿no? ahora de acuerdo al ciclo hidrológico tenemos dos tipos de agua el agua dulce y el agua salada su proporción siempre se va a mantener y a eso se le conoce como balance hídrico ¿de acuerdo? según la ciencia el el total de agua disponible que hay en el mundo el 97% es agua salada y el otro 3% es el agua dulce de ese 3% los casquetes polares y glaciales ocupan el casi 80% las aguas subterráneas son del 20% y el agua dulce superficial de fácil acceso a lo que serían los ríos el 1% imagínense y estamos hablando de que toda esa cantidad incompensurable de agua dulce es solamente el 3% imagínense bueno no en mi caso mi imaginación no me alcanza para visualizar la cantidad de agua salada que hay ahora aquí se viene la bronca porque de ese 1% el agua de fácil acceso los lagos representan el 52% de los cuerpos más contaminados el río solamente sería el 1% imagínense está cañón el agua en los seres vivos el 1% el vapor de agua atmosférico el 8% y la humedad el 38% si estamos pues con ciertos problemas en ese aspecto no o sea si si tenemos un problema un grave problema así que esto pues bueno también tiene un impacto económico político social y cultural y es una realidad que ya estamos enfrentando en Ciudad de México cada vez es más difícil proveernos de este vital líquido y además hay que agregar que la calidad de agua por ejemplo que vienen de las lluvias ya es muy mala muy muy mala por ahí en la semana leí un artículo de la UNAM en el que el agua que cae de las lluvias ya no es potable ni en Antártida o sea está muy cañón está muy muy fue el asunto ¿no? y para la Ciudad de México es un problema porque el agua la recuperación del agua que que dejará lluvias pues es uno de los principales proveedores de las presas así es que el hecho de que no llueva pues también nos llega a afectar les digo está a la vuelta de la esquina un problema pero gruesísimo gruesísimo ya Monterrey es un aviso muy fuerte pero en fin esta clase va a acabar un poquito apocalíptica y la siguiente también tiene su toque así ¿vale? entonces bueno vámonos con ¿mander? luego Monterrey con el gobernador TikTok pues menos ese cuate me da mucha risa se han perdido las viejas post costumbres porque en otras épocas tener un gobernador así implicaba un una revuelta y si esa revuelta tenía éxito la cabeza de ese gobernador en la picota ya les contaré un poco acerca de Teotihuacán que tiene ahí una enseñanza sobre ese aspecto ¿vale? entonces bueno vamos con los cuerpos de agua los ríos que ustedes ya sabrán el río es una corriente de agua que fluye con cierta continuidad va a poseer un caudal determinado que no va a ser constante y que va a desembocar en un río o en el mar incluso también en un lago el río tiene esta división vemos el curso alto que viene desde la cabecera el nacimiento y la cascada hasta los afluentes bajando la montaña y de ahí llegamos al curso medio en donde se dan ciertos encurvamientos y menandros aquí es donde salen algunos ríos obsiliarios que van a otros lados y el curso bajo y se le conoce así a la parte en donde ya va a desembocar a los terrenos que están en la boca del río se les conoce como delta y al punto en el que se conecta con el mar con el lago con otro río se le conoce como desembocadura sale y vamos con los principales ríos del mundo este mapa está muy bonito sale pero aquí ya saben tienen que visualizarlo con los ríos de México sobre todo piensen en aquellos que son fronteras en el caso el río Bravo y el Colorado también llega a esa frontera con México vámonos por el lago el lago pues va a contener el 53% del agua continental son depósitos de agua dulce que se van a ubicar en depresiones hay diferentes orígenes de esos lagos por sismos por erosión sale entre entre otros como se ve es un cuerpo de agua con bastante accesible en algunos casos se llegan a alimentar de ríos por ejemplo el río Victoria de hecho el río Victoria es el que va a dar origen al río perdón el lago Victoria es el que va a dar origen al río Milo bien aquí ando y otra vez ubicar los principios en los lagos más grandes del mundo en este caso es el mar Caspio que en la antigüedad se pensaba que era un mar que se hicieron mar que era el fin del mundo lo que les faltaba investigar a los griegos y a los romanos que bueno después sí sí supieron que más allá de ese mar había otras tierras vale y ya que nos pasamos de las aguas continentales ríos lagos lagunas nos vamos con los fenómenos que suceden en el mar océano y el primero que vamos a ver son las mareas que son los cambios que experimentan las aguas de los océanos al nivel del mar debido a la atracción gravitatoria que ejercen tanto la luna como el sol y dependiendo de la posición de estos dos astros tenemos mareas vivas o altas o mareas bajas y muertas las mareas vivas van a ser cuando el sol y la luna están en referencia con el con la superficie terrestre un ángulo de 90 grados lo cual va a implicar que se va a amplificar esa fuerza gravitatoria y el mar está así bastante muy en contraste cuando el sol y la luna están en un ángulo de 45 grados su fuerza gravitacional se reduce y entonces si hay un movimiento pero es un movimiento menor ambas pueden suceder tanto en el día como en la noche y esto para qué le sirve al hombre bueno en el caso de las mareas vivas va a servir para que los barcos puedan llegar a puerto alcanzando un punto alto de esas mareas que se conoce como planar y eso permite que puedan llegar a puerto si no se planean abajito también se ocupa como fuerza motriz e incluso la pesca más es la importancia de las mareas no confundan con las mareas negras que es resulta de la contaminación del agua por los hidrocarburos ¿sale? ¿dudas hasta aquí? ¿sale? 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 ¿le amar es cuando está más fuerte la marea en esa zona? ajá ok sí, así es así es ¿sale? ¿sale? ¿alguna otra duda? ¿no? bueno entonces de aquí nos vamos a las corrientes marinas que es un fenómeno claro me gusta más las corrientes marinas van a ser masas de agua que van a tener desplazamientos propios al interior de los océanos son una especie como de ríos que se forman al interior de los mares y océanos van a tener diferentes profundidades o sea que tenemos corrientes profundas y corrientes superficiales la razón por la que se forman va a ser por la radiación solar y la redistribución del calor que está en la tierra que también hay entre el juego el movimiento de rotación el viento y la densidad del agua por tales elementos también vamos a tener otra clasificación de las corrientes según su temperatura tenemos corrientes frías y corrientes cálidas la importancia de las corrientes oceánicas son regular el tiempo y el clima plantea una distribución de la energía del océano y la va a organizar según la temperatura y la salinidad es parte de este regulador del clima que les decía que posee el agua ¿qué otras funciones van a tener? bueno además de eso va a distribuir la salinidad va a fortalecer el desarrollo de la fauna marina remueven las aguas produciendo una especie de actividad higiénica es decir las aguas no se estancan transportan materiales van a influir en la navegación dato cultural Cristóbal Colón al momento de descubrir América literalmente se dejó ir por la corriente del Golfo hagan de cuenta que fue una especie como de resbaladilla que los llevó ahí y también económicamente es muy importante ya que las corrientes marinas cálidas van a favorecer el desarrollo de cultivos tropicales no sé si han ido a bueno Veracruz y se tú eres de por ahí cerca de la costa no dejarás mentir hay campos de cultivos mandarinas naranjas mangos tabaco tenés un segundito ya discúlpenme ¿no? por otro por otro lado las corrientes frías van a van a favorecer la pesca y ese es un tip también para la parte de actividades económicas en México porque van a coincidir las corrientes frías con las zonas de mayor actividad pesquera por ejemplo pensemos en México en la zona de Baja California Sinaloa Sonora va a conllevar ser ahí la zona mayor explotación pesquera de México atún sardina jaiba camarón no quiere decir que en otros lugares no se practique la pesta por supuesto que sí pero no va a tener el mismo rango ¿no? entonces aquí pues estamos matando dos pájaros de un tiro porque si hablamos de cuáles son las zonas pesqueras más ricas de América pues tienen la corriente de Perú por aquí pasa esta zona Nodiacrati Chile también destaca por su potencia pesquera las dos costas de Canadá por ejemplo tanto la del océano Atlántico la península de Labrador como por la parte de Alaska de hecho hasta hace poco hubo un documental bueno hace unos años sobre la pesca de cangrejo allá que se llamaba pesca mortal y sí es muy rica pero también está bastante peligrosa acá en México insisto tenemos la corriente de California si nos vamos al viejo continente la corriente de Oyashi hace que Japón también sea una referencia en la pesca ¿no? lo mismo que Sudáfrica lo mismo que Nueva Zelanda y Austral entonces son son tips que si uno lo sabe entender y los maneja con lógica les va a llevar a responder preguntas que usualmente se presentan problemáticas para el examen y se complican porque tendemos a memorizar y la memorización aquí no nos ayuda mucho pero si enchufamos los temas ahorita que estamos hablando de el agua sus características su impacto económico con las actividades económicas que hay alrededor del mundo y luego lo pensamos en la lógica por ejemplo de la globalización y de conflictos políticos actuales pues bueno ante ese aprendizaje integral hace que sea más fácil y entonces niños mañana tenemos una clase de eso apelemos a la lógica sale a la lectura eficaz del reactivo eso va a dar pie a tener muchos aciertos no voy a dejar de mencionarlo ahí está la llave para pasar el examen sin que se tomen como una fórmula mágica vale entonces sí por eso es importante saber cómo voy a estudiar y qué tanto estoy estudiando dudas preguntas comentarios no no profe muy bien bueno pasamos al siguiente fenómeno que son los huracanes van a ser tormentas grandes y violentas de la tierra que se van a formar en las zonas aledañas a las costas no estas nubes van a girar y van a crecer se van a alimentar el calor de los océanos y van a tener velocidades impresionantes van a ser muy intensas este es otro fenómeno que es muy cotidiano para quienes estamos aquí en México y aunque no estemos en la costa sí nos llega a afectar sobre todo por el aumento de lluvias ¿no? entonces cuando este fenómeno alcanza una velocidad de 62 kilómetros por hora tiene lluvias ligeras y hay solo encharcamientos entonces quedaría en depresión tropical cuando esa depresión alcanza una velocidad de entre los 63 y los 118 kilómetros por hora cobran más fuerza sus lluvias y da como consecuencia que en las zonas que afecta hay caída de hojas de árboles inundaciones menores bienvenidos a la tormenta tropical hasta suena como un hombre de cumbia ¿no? de salsa y si esta tormenta eleva su velocidad a vientos de 19 119 kilómetros por hora superior bienvenidos al huracán y entonces el nivel la magnitud de devastación es bastante ahora de acuerdo con un especialista llamado Zafir Simpson vamos a catalogar cinco tipos de categorías de huracanes ¿no? cinco tipos de categorías tenemos la primera que van a haber daños en árboles viviendas muy frágiles la categoría dos que implica la destrucción parcial de techos puentes o sea esto ya empieza a tornarse como de película la categoría tres que implica anuncios arrancados casas con techos destruidas puertas la cuatro árboles arrancados y bueno ya el nivel de baños es mayor y el más pesado es el categoría cinco o sea que desde la categoría tres ya debería de plantearse una evacuación ¿no? acá en México la zona en donde se presentan más dos huracanes es en el Caribe Yucatán les dijo que no se la pasó con Guarache te vas a Yucatán para evitar de los sismos pero te enfrentas a huracanes ¿en qué otras zonas hemos escuchado que llegan a golpear los huracanes al país? ¿en dónde más chicos? en Veracruz en Veracruz exactamente y del lado del Pacífico ¿no? ¿no? no sé si en Oaxaca sí aunque es más frecuente del lado del occidente Jalisco por ejemplo Colima por la por la sí verdad por las temperaturas es más frecuente del lado del polvo por lo que entiendo exactamente de hecho fíjate que yo tengo una duda o sea yo tengo entendido que ese tipo de fenómenos pasa más en estas zonas que son más este pues sí tropicales exacto pero más hacia el norte de los países o sea del planeta no sé si pasa por ejemplo Canadá o así este en las mismas costas de Europa según se llegan nada más a tormentas tropicales y ahí la la razón una es la temperatura y dos la presión atmosférica baja california también de hecho hace poco han dado un huracán por allá y bueno un caso famoso es el del huracán patricia que voy a buscar ese que está genial es un mortal supuestamente iba a ser el huracán más devastador de la historia y choca con la sierra madre se deshace se deshizo que eso es algo que deberíamos de agradecer a la madre naturaleza que literal México tiene dos muros que son una especie de parapeto para los huracanes que son las sierras madres el hecho de que México tenga montañas por doquier minimiza mucho el daño que pudieran generar estos siniestros que por otro lado también te afecta por ejemplo cuando en la contaminación pues se queda todo ahí aunque eso no es la actividad humana pero sí por ejemplo lo que me refiero es de que como que no circula el viento como en una planicia se pondría ah sí claro sí 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 y unas de cal por otras de arena ¿no? pero es bonito fíjense ya desde esta perspectiva yo les confieso que cuando estaba en la secundaria en el bachillato me costaba trabajo y llegaba a detestar este tipo de temas pero ya cuando me tocó impartirlos y empezar a encontrarles una lógica pues resulta muy interesante fíjense sí no se uno se queda picado ¿no? me encantaría tener un curso más especializado de parte de un biólogo de un geógrafo que me enseñe estos vericuetos porque está bueno la verdad es que está bueno no descubre cosas bien bien simpáticas bueno cerramos con esto de lo que es el mar con las zonas de pesca que les había comentado también y que aquí está el 20% de la producción petrolera ¿no? otra razón más por la que México es rico somos ricos pobres y la razón de por qué hay tantos recursos en los mares nos explica nos explica Jacques Cousteau uno de los exploradores marinos más famosos de la de la historia amaba los océanos no sé si por ahí han visto documentales de Jacques Cousteau es un cuate genial a mí me gusta mucho sobre su vida lo que hizo y lo que divulgó porque al final fue divulgador y la razón del por qué tenemos tantos recursos en el mar se debe a que son aguas poco profundas y ahí bueno México tiene pues mucho de donde o sea dos litorales es tener una fuente de recursos importantes los rayos del sol penetran esas aguas y las sales minerales llegan a enriquecerse entonces lo cual eso va a dar pie a la fotosíntesis que como ustedes sabrán a partir de sus clases de biología es el principio de la cadena alimenticia y entonces bueno de aquí para el real la fotosíntesis genera plankton y plankton da pie a que hayan otras especies de animales por eso en las corrientes frías por ejemplo y en zonas poco profundas es en donde están las áreas de pesca más importantes ¿no? y bueno con esto cerraríamos el tema de hoy aquí hay otras referencias esta presentación aquí en la carpeta drive y bueno no sé si tienen comentarios finales inquietudes que por ahí hayan quedado pendientes alguna crítica constructiva a la clase ¿les funcionó? ¿no les funcionó? cuéntenme ¿cómo vamos? 15 de octubre todo bien muy bien ¿cómo van esos ánimos para el examen? ¿ya más tranquilas tranquilos o siguen sobrepasados por los nervios? pues ahora ya que nos dieron bueno ya me dieron la fecha en la boleta así que hay que estudiarle más más bien ahí serían ser estratégicos ¿no? más que estudiar más porque acuérdense que cantidad no es la misma calidad es atender atender lo que deben de reforzar no caigan en la paranoia de ah ya se acerca el examen ahora voy a estudiar siete horas al día no ya lo que no se hizo antes es poco probable que se haga ahora pero si es mucho mucho más eficiente que ustedes distribuyan su tiempo en aquellas áreas que todavía les cuesta trabajo y esto va desde desarrollar un contenido que no que no tengan muy claro hasta por ejemplo en el caso de matemáticas química física verificar qué parte del proceso no y bueno no dejemos de lado lo más básico que es lo fundamental de todo comprensión lectora y razonamiento ¿no? de ahí mi invitación a que la clase de mañana que aunque es para G4 pues si pueden tenerlos todos pues así están porque es es lógica ¿no? entonces ahí va a reforzar mucho también el cómo yo voy a resolverlo y relajarse o sea soltar no no se hagan chiquitos al nivel del reto ¿no? me parece que tienen la capacidad para realizarlo simplemente confíen en lo que están haciendo lo que les cause ruido que no analicen por qué y cambian es así de simple no 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 se requiere gran ciencia en realidad y tampoco ser unos eruditos a pesar de que bueno el examen tiene un programa bastante amplio pero pues con que tengamos los fundamentos bien aprendidos y sepamos cómo enfrentarlo ya prácticamente estamos del otro lado y vuelvo a insistir también para animarlas y que ganen confianza el nivel de competencia no es tan duro como se presenta en escolarizar que bueno tampoco esto implica ser conformistas ¿no? de irse con lo mismo porque eso tampoco no no nos ayuda mucho sobre todo pensando que que no tiene un lugar en la UNAM es quien tenga más aciertos ¿no? pero aquí es un balance ¿no? ahí sí me gusta mucho lo que decía Aristóteles agarrar la justa dorada ni estar muy paniqueado por el examen ni casi casi agarrarla de monje ni tampoco llegar a un vale madrismo suicida ¿no? mediar las cosas yo creo que esa es una de las principales enseñanzas que nos dejaron los griegos no hay bueno otras tantas culturas si es que aplican nos vemos el día de mañana en filos chicas Edgar si si tienen la oportunidad de estar con nosotros y bueno les vuelvo a recordar que el día lunes de seis a siete y media vamos a hacer la revisión del ejercicio de historia universal es un ejercicio que creo que lo hice veinte cuartillas ya lo deben de tener este resuelto por favor porque no me daría tiempo de hacer la corrección y que lo hagan online eso usualmente lo hacía pero ahorita ya estamos un poco estrechos de tiempo y más bien lo que quiero ponderar es que identifiquemos qué temas si vamos qué temas no vamos cómo están leyendo no digo y desafortunadamente la parte del manejo del tiempo no la puedo evaluar de esta forma pero si quiero darles una orientación respecto a esa materia así es que por favor quienes puedan quienes tengan chance de hacer eso conéctense pero ya saben con el ejercicio hecho ya el link está en el drive lo pasé creo que el día martes si no lo llegan a encontrar por el universo de mensajes háganmelo saber por favor y de manera inmediata yo ahorita se los vuelvo a proporcionar ok pero si necesito que ustedes me digan qué necesitan qué requieren para que yo les pueda echar la mano ok y bueno mañana geografía y entramos a la parte maratónica del curso que espero que eso sea un plus para que ustedes vayan más sólidos para el examen comentarios dudas finales de acuerdo muchas gracias bueno les agradezco mucho su atención nos vamos el día de mañana con filos ocho y media de la mañana y estén al pendiente también de la grabación de la clase de ahorita espero tener la oportunidad de subirla antes de que lleguen a tener su clase de mate y hablen con de ellas si van a tener este sesiones extras para irme organizando con ella y ver si si se va a dar porque medio me comentó algo no sé si en algún momento se los dijo en clase y ya me quedé ahí con la duda vale entonces platican eso e infórmenme por favor vale cuídense mucho saludos gracias adiós hasta luego gracias gracias Gracias.